Soy Fernando Segovia, director de LMT Tools México. Yo les voy a hablar un poco de lo que es el Machuelo Exchange, que en sí es un machuelo que se usa para alta producción. En el caso de la punta es de carburo y el cuerpo es de acero, lo cual da una flexibilidad mayor y reduce el costo en sí de la herramienta. La finalidad del machuelo es incrementar la vida de la herramienta y tenemos casos de éxito donde hemos ido desde 3.000 piezas hasta 12.000, 15.000 piezas. La finalidad es, como les comento, reducir el costo por unidad de las piezas que producen nuestros clientes. En corto, lo pueden observar, es un machuelo, punta de carburo, cuerpo de acero utilizado principalmente para materiales no ferrosos y para los materiales ferrosos tenemos machuelos de forma sobre el mismo concepto, donde el cuerpo es de acero y la punta es de carburo. Nuestro target es, obviamente todos los mercados, principalmente lo estamos invocando en el área automotriz, por ahí es donde actualmente en México tenemos algunos clientes ya utilizando este tipo de herramienta. Música 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 Música